Las noticias de Sauce son una presentación de Credit Compra Sauce. Por consultas comunicate al 2294-2284. Bueno, nosotros ahora estamos yendo política. ¿Qué es política en este caso? Es algo que pretendo que sea un ida y vuelta, algo que pretendo sea una explicación de cuál es el momento que Uruguay está viviendo, cuáles son nuestras herramientas, cuál es la competencia, cuáles son las cosas que podemos hacer. Y después, e igual de importante, es que de ese lado para este lado venga el diagnóstico de temas locales, personales, grupales, que venga la crítica, que aunque no nos guste tanto siempre es necesaria para con los gobernantes, y por qué no también el conocimiento de una situación nueva, el aporte de una situación nueva que nos haga cumplir mejor nuestro trabajo. Muy importante la respuesta del público. Muy importante, a pesar de que es un día bastante inhóspito por la temperatura y digamos el clima en general, todos los sauceños y gente vecina del departamento nos acompañaron, pero fundamentalmente los vecinos de Sauce, que vinieron de distintos barrios y de zonas rurales, es acompañar lo que es la lista 400, la presencia de Luis Lacalle Popo, que para nosotros, que nuestro líder esté en nuestra localidad hoy, dando un mensaje, pero además recibiendo, como ustedes vieron, preguntas sobre temas muy importantes. Entonces, que los vecinos tengan ese acercamiento. En un año que estamos muy alejados de lo que son las elecciones nacionales o departamentales, pero que este es el mensaje que nos quiere dar Luis a todos los vecinos y la lista 400, permanentemente estar en contacto con la gente, con los vecinos, en cada ámbito y en cada lugar. Por eso estamos muy contentos y bueno, y ahora esperar a continuar nuestra, digamos, actividad diaria que se da en las comisiones, en los barrios, en las instituciones, en el municipio, en todos los lugares, para representar a todos estos vecinos y a todos estos temas. La verdad que es muy importante. Después del discurso, un ida y vuelta muy interesante con el público presente, un tema que se instaló inmediatamente, que es el de la seguridad. Mira, de la seguridad, nosotros que entendemos que es uno de los más importantes, SAUCE, creo que no es ajeno a la realidad del departamento y del país, está sufriendo una situación muy grave porque los vecinos se están movilizando, sienten que no hay respuestas, porque por la buena voluntad de los funcionarios policiales, que es excelente, pero falta la cantidad y falta además respuesta en cuanto a móviles. La necesidad de móviles es muy importante, de equipamiento. Y creemos que hoy estamos hablando con muchos vecinos que ya nos están realizando algunas actividades que tienen que ver, contactos a nivel de la comisaría local, del juzgado local, pero además hacer movilizaciones. Lamentamos porque no existen respuestas concretas acerca de, desde el Ministerio del Interior, vemos que la policía siente que no hay respaldo jurídico para atrás de ellos mismos, entonces la verdad es lamentable que suceda y entonces los vecinos movilizados. Este tema hoy se instaló acá, como se ha instalado en muchas asambleas en todo el departamento, porque es el tema que lamentablemente cruza todas las redes sociales y las familias y los lugares y las ciudades de nuestro departamento. Estas movidas también, de alguna manera, traen a que el candidato pueda ir recogiendo cuáles son las necesidades de cada uno de los lugares para luego, seguramente, instalarlo. Exactamente, es así. Lo que Luino nos ha pedido fundamentalmente es que terminemos las elecciones, no permanentemente estar en contacto con la gente, no dejar lo que es la actividad de estar cerca a cerca con los vecinos, con cada uno de los vecinos, entonces nosotros respondiendo a eso, a nuestro líder dijimos, bueno, vamos a estar en contacto permanente con los vecinos, con las comisiones, él se va llevando una respuesta de una agenda, que es una agenda local, es una agenda departamental, para generar una agenda nacional de cuestiones que se están planteando a distintos niveles, ya sea a nivel del parlamento, a nivel de lo que es nuestro partido, y también llevar lo que es la respuesta a distintos organismos, como son la Junta Departamental, nuestros ediles, nuestros concejales, alcaldes, en fin. Estamos tratando de que esa agenda, Luis la está palpando con nosotros, en mano a mano, que eso no se está dando con ningún otro dirigente, o por lo menos a nivel nacional, como lo está haciendo Luis. Por eso es un orgullo, una responsabilidad y un trabajo que se redobla día a día. ¿Cómo está funcionando el Consejo Municipal y qué es lo que se está proyectando para el futuro? Bueno, ahora se están proyectando lo que son las audiencias públicas y el cabildo anual. Estamos trabajando desde nuestro partido, con los concejales, compañeros del Consejo, acompañando las medidas que el municipio viene generando el Consejo, muchas de ellas son por unanimidad, otras hemos señalado matices y prioridades como se tienen que hacer, tanto en el fideicomiso, nosotros trasladamos la inquietud que ahora con el dinero del fideicomiso, que viene destinado a la concreción de las mejoras a la plaza pública de Sauce, que son 8 millones y medio de pesos, se vuelque parte de eso a lo que es la realización de un puente en el paso del horno, que el badén es muy necesario, y ahora que hay un dinero que viene extra, que no se contaba, nosotros creemos que eso se destina a eso y a la mejoría de algunas calles de Sauce que están dentro del presupuesto, pero que como viene con una partida extra presupuestal, que es el fideicomiso, nosotros queremos generar eso, generar ese intercambio, lo hemos planteado, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con algunas obras que se están y que se han inaugurado, que son continuación de nuestro trabajo, que se ha respetado, o sea, estamos felices de alguna manera que muchos de nuestros proyectos que ya se habían generado en el periodo anterior se están ejecutando en este y por unanimidad. Esto es el beneficio de los vecinos de Sauce, en la zona rural y urbana. Lo más importante que es tener es la visión de que nosotros estamos trabajando con el vecino, estar a la orden de ellos, y convocar a todos a que participen, a que nos traigan ideas y propuestas, y estamos firmes en las convicciones que defendimos de un lado, hoy las defendemos de otro. Credit Compras sacó los préstamos calientes. Llévate 50.000 pesos en 22 cuotas de 4.481, 35.000 pesos en 20 cuotas de 3.318, o 15.000 pesos en 14 cuotas de 1.863. Credit Compras, 2292-2700.